De acuerdo con los representantes en Washington del gobierno interino de Juan Guaidó, ya son 11 de los 56 funcionarios diplomáticos venezolanos en Estados Unidos que han respaldado al gobierno encargado. De los ocho consulados, siete personas están ya trabajando bajo las órdenes del embajador Becchio y de toda la misión diplomática que representa Venezuela, designada por el presidente encargado Juan Guaidó. Tenemos tres funcionarios adcritos a la embajada que también ya están trabajando con nosotros y un funcionario de la misión permanente de la ONU. Gustavo Marcano aseguró además que entre las acciones que han adoptado lograron congelar los activos y cuentas diplomáticas del Estado venezolano en Estados Unidos. Actualmente Venezuela cuenta con ocho propiedades de la República, cinco en la ciudad de Washington y tres en la ciudad de Nueva York, que el régimen tiene prohibición expresa de su venta. Y es importante destacarlo porque se hicieron intentos específicamente en Nueva York de vender el consulado y de la agregadoría militar número dos. El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, retiró a sus funcionarios consulares en Estados Unidos tras el reconocimiento de ese país a Guaidó como presidente encargado. Pese al rompimiento de las relaciones de Caracas con Washington, Maduro dio un plazo de un mes para crear una oficina de contacto entre ambos gobiernos, que vence este 23 de febrero. Sin embargo, Marcano aseguró que las ocho sedes consulares en Estados Unidos están cerradas. Se ha desmantelado todo el servicio consular de la República Bolivariana de Venezuela en los Estados Unidos. Se llevaron prórrogas de pasaportes, etiquetas de visa y filminas de protección. El plan del gobierno de transición es reanudar algunos trámites para los venezolanos con el apoyo de Estados Unidos, pero enfrentan el impedimento de no tener aún acceso ni a las oficinas ni al dinero congelado por las autoridades estadounidenses. En Caracas, el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, ha catalogado como virtual e inconstitucional al gobierno interino de Guaidó y como intervencionista al de Estados Unidos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Gracias por ver el video.